Hola a todos, gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo el resumen, ahora sí, de FUT Champions, gente, como saben, me estuvo desconectando esta semana, creo que el problema el día ya martes se arregló, así que creo que ya voy a poder jugar esta semana bien, jugué por primera vez la primera semana, bueno, no por primera vez, pero después de mucho tiempo con un equipo ya más competitivo, me sentí bastante bien a pesar de todas las conexiones, al final de la semana me desconectó alrededor de 8 partidos, pero pues vamos a ver hasta donde logramos llegar jugando, la verdad, jugué bastante bien y también entiendo eso de que como me va sacando de partidos, los rivales son más fáciles, pero aún así, a pesar de más arriba de oro 3 y eso, ya te enfrenta más o menos a los mismos rivales del mismo nivel, aunque te saques de un partido, pierdes un partido, la verdad, así que no cambia mucho, pero de todas maneras, yo me refiero que está jugando mucho mejor por el equipo también, que es un equipo más competitivo que lo que yo he estado usando semanas pasadas, así que bueno, gente, comenzamos con el resumen, este primer partido contra este rival que vean el equipo que traía, Ramos, Totti, Van Dijk, Totti, la defensa, Gullit, por ahí, Smash Tiger, Super Prime, equipazo brutal del rival, la verdad, pero ahí, ahí, este rival si le faltan un poquito de manos porque habría muchos espacios en defensa como vemos ahí, con unas cuantas skills me quito a los centrales, ya no supo el cómo marcarme con sus ramos, ya notamos el 0 a 1, empezamos ganando este partido al minuto 6, tengo también ya la opinión bien sólida de Renato, Renato es una carta muy top, muy top, Ah, y también tengo que decir algo relacionado con eso, es que vayan a Instagram, si no vieron lo que me salió en la bolsa de la party bag, me la hice, ahí está en Instagram para que vayan a ver, está en la descripción mi Instagram, por si quieren ir a ver qué me salió, les va a sorprender lo que me salió, realmente es algo sorprendente, pero bueno, fuera de eso, decirles que Renato me parece una carta brutal, pero me parece que es un box to box más que nada, no, no, como MSD, te puede funcionar, o sea, funciona, pero no, no es un mejor rendimiento, ¿no? Así que yo lo recomendaría principalmente como box to box, sobre todo por los niveles de esfuerzo, que sube bastante, y aparte si aprovechas una faceta muy importante de él, que es el juego ofensivo, yo lo tengo junto con Bruno, y así lo voy a dejar, son dos box to box realmente, sin ninguno ser especialmente defensivo, tal vez Renato es el más defensivo, pero por ahí también, si le batalla a veces con la media cancha, pero me gusta porque la transición ofensiva es muy buena, pero yo sí recomendaría si pueden meter a Arturo Vidal junto a Renato, los dos juntos, Vidal sí es más defensivo, y rinden muy bien, la verdad, son complementarios los dos, auténticamente complementarios, Vidal es más físico, Renato es más de agilidad, otro tipo de cositas, Vidal tiene 5 de skill, Renato es 5 de pie débil, se complementan a la perfección, si tienen manera de meterlos, meter a los dos, me parecen diferentes, me parecen de cierta manera difíciles de comparar, si tuvieses que coger entre uno de los dos, yo haría que cabe en tu equipo, la verdad que te puedes meter en tu equipo, porque si puedes meter a los dos, hazte a los dos, y si solo te alcanzas para uno, hazte a Arturo Vidal, porque a fin y al cabo, Renato Sánchez puedes comprar el Road to the Final, que no es igual, es un poquito peor, pero tampoco mucho la diferencia, y en cambio Vidal, sus cartas, creo que nada más tiene un if, y no es muy muy top, que digamos como vemos el partido, lo dominamos, llevamos 6-2 ganando, la verdad aquí ya lo que quería que el rival saliera, porque eso tengo que ser honesto, a veces cuando los rivales voy ganando por demasiados goles, me desespero un poco que no salgan, y dejo el mando, o me pongo a tocar nada más en defensa, porque o sea, si voy ganando por 5 goles, 4 goles, 6 goles, no entiendo por qué el rival no se sale, evidentemente no va a remontar pero bueno, o sea, también si me pongo al otro lado, lo entendería, no, para tratar de competir y mejorar, así que está bien, con este partido llegamos a Plata 1, luego aquí hay un equipo más fácil, la verdad, mucho más fácil nada destacado el equipo, era sencillo, es decir de esta manera empezamos aquí, una jugadita con Neymar, al minuto 40, me aguantó bastante este rival, Renato para Mbappe y aquí ven el gol, la verdad el gol fue una basura vean, vean, el gol más random de la historia, el rival se salía con este gol, la verdad yo creo que se molestó por el gol, fue bastante random, porque el rival me estaba aguantando bien, tampoco me estaba atacando mucho ni nada, pero estaba aguantando bien, traía un, tocaba mucho sobre todo, tocaba mucho y me molestaba eso, gané sin ningún tiro a puerta no había tirado todavía, luego para oro 2, este rival sí tiene un equipazo vean, es un equipazo en toda regla empezamos, minuto 6 el rival tocaba para su netbet netbet para Iñaki, que este Iñaki es muy bueno, me dijeron que era similar a Adama yo lo he probado a este Iñaki, y son parecidos, porque son muy físicos y tienen cierta agilidad, pero Adama es todavía más ágil, a mi gusto y Iñaki también lo que tiene es que sí cabecea un poco más, son un poquito distintos, pero de todas maneras son buenas cartas los dos, Iñaki es muy bueno aquí le cae el rebote a Mbappe, y Mbappe pues de frente al arco en minuto 18 no fallaba, aquí yo cometí un error en la salida, porque al querer salir con Virgil se la entregue sin querer al rival pues lo dejaba de frente al arco y se ponía adelante otra vez en el marcador este partido es para oro 2 para este punto me quedaban diría yo que me quedaban este partido y 3 más o sea, tenía que ganar todos para llegar a oro 1 si no mal recuerdo, aquí el rival no sé qué hace, me abre la portería, supongo que pensó que iba a tirar cruzado, trató adivinar y le sale mal al rival minuto 41, aquí Neymar buscaba el espacio, tocaba para Bruno, Bruno para Renato, Renato para Mbappe, y Mbappe ahí con una bicicleta, unos cuantos skills, abriéndose la defensa, y pues tocaba para Neymar porque no veía espacio, pero ve a Neymar luego con unas fintas, se quitaba medio mundo, el rival volvió a mover el portero a un lado pensando que iba a tirar cruzado, y anotamos el 3 a 2 minuto 44 el rival se iba con este gol y pues nos llevamos la victoria, gente, para llegar a Orito 2 que esta semana me parece que hasta ahí lo iba a dejar porque ya para llegar a Orito 1 tiene que ganar todos los partidos y perdí el siguiente, entonces ya no me daba los dos partidos restantes los jugué pero los regalé o sea, los jugué con un equipo de oro especiales o sea, puros oros brillantes y anotaba un gol y dejaba el mando porque hay un reto de hitos que es jugar 200 partidos o anotar gol en 200 partidos con un equipo de full oro brillantes, y a mí me faltaban como me faltan como 15 partidos entonces con los partidos que me sobran esta semana los voy a estar haciendo para sacar el pack ultimate y para abrir unos tots así que bueno, gente ya mucho texto, mucho texto hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten que no se parecen más videos no olviden suave en Twitter que está en la descripción en Instagram que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción y hasta la próxima ¡Gracias a todos! ¡Gracias!